En esta especie, sabemos que el mismo estero manda a sus infiltrados, es importante entonces que no tengamos la cordura, la organización. Estamos revisando todas las fiestas, compañeros y compañeros, no es nada más de esta fuerza, no es nada más de esta fuerza, no es nada más de esta fuerza. Muy antes de la moppera, vamos a tener la revisión de la riga de la censidad que hemos tenido en la propia estructura. Compañeros, es un primer... ¡Venlo para el riesgo, políticamente en la río! ¡Fuertos, fuertes, 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 fuertes. ¡Luchando!